No me responde lo de Chile. Ah, bueno, primero le decía que no soy joven, así que no, no... Segundo, no tengo ninguna intención de volver a postular a ser Presidente de la República, eso se lo puedo decir de inmediato. ¿Pero todo respecto a usted no era un candidato político? No, y yo tengo un mirón muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el aprobado de la reforma de la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica, que me recuerda a una canción de Pablo Milanés, que dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy por el aprobado.